A alguien más le pasa esto, que usted está preparándose para ir a trabajar, para ir a ganarse el pan de cada día, y su mascota está en la cama de Karen descansando, y Karen tiene que salir a trabajar, mientras que la mascota está durmiendo. ¿Te pasas, muchacha? ¿Te pasas? ¿Te pasas? Es que sí, qué barbaridad. Haz algo por tu vida, Candy. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Véanla! Está estirada. Mírenle sus dos botitas que tiene. Tiene dos botitas blancas que son sus patitas. ¿Ah? Y todavía ronronea. Mírenle las botitas, qué hermosas. Mírenla, ahí está. Ella es Candy. Tiene siete años. Dice, déjame dormir, déjame dormir. Quiero dormir, Karen. Mi belleza. Amo a Candy. La amo.